Música Lo primero en lo que debemos estar claro es que para ciertas familias es difícil aceptar que su hijo o hija es gay, bisexual o transexual por el hecho que están constantemente luchando contra las creencias religiosas o sexuales. Es importante darle la oportunidad de conocerlo, de entenderlo y con el tiempo de aceptarlo. Cuando nosotros encontramos rechazo por parte de nuestras familias, pueden pasar muchas cosas. Baja autoestima, no nos empezamos a aceptar como somos. Y además puede venir la parte de la depresión que juega un papel bastante peligroso porque podemos llegar hasta el punto del suicidio. Música Es importante darle el espacio a estas personas para que vivan su propio proceso. Y no presionarlos, dejarlos que ellos sientan el momento adecuado para poder entenderse con su cuerpo, poder entenderse con sus preferencias sexuales. Lo importante en este caso es transmitirle valor y coraje para que ellos se acepten como son. Que no tienen por qué sentirse avergonzados, inferiores o culpables por no tener preferencias sexuales heterosexuales. Que esto es algo natural y normal. Tenemos que comprender que muchas veces van a encontrarse ante situaciones desagradables o incómodas de discriminación a causa de su preferencia sexual. Entonces la familia juega un rol muy importante dándole seguridad, apoyo y comprensión para que estos ocupen estos recursos como autodefensa de la propia discriminación. Uno de los mayores errores que encontramos como familia es anteponer los intereses que tenemos como mamá o papá. Como por ejemplo, que queremos nietos, que queremos que nuestros hijos formen una familia. Entonces primero ponemos lo que nosotros queremos y después lo que nuestros hijos quieren o sienten. Porque tenemos que pensar más bien en la felicidad de nuestro hijo y en lo que lo haga sentir más cómodo. Otro error que encontramos es que los padres de familia hagan creer a sus hijos que están confundidos, que están enfermos o que necesitan algún tratamiento para su condición de homosexualidad. Así como también buscarle causa a algo que es perfectamente natural. Aceptarlos tal como son y hacerlos ver de que son siempre parte importante de nuestro núcleo familiar. No andar detrás de ellos como, ay pobrecito mi hijo es homosexual o pobrecita mi hija es lesbiana. Porque hay que entender que siempre siguen siendo nuestros hijos, solo que hay una gran diferencia. Ahora sabemos lo que les gusta y cuáles son sus preferencias sexuales. En este modo podemos entenderlos mejor y podemos llevar una mejor comunicación con ellos.